Gale, 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 gale ¿Quieres ahorrar pool? Vente pa' Carrefour Con nuestra marca de promos Y el famoso club Carrefour Gale, 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 gale Ahorras más que tiempo Gale, 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 gale Flipas con sus descuentos y te digo por lo agini que aquí hay más de mil precios mini. Aquí poder elegir es poder ahorrar.